Feligria es educación popular y promoción social. Tenemos marcado nuestra misión y actualizada en el Plan Global de Prioridades Federativas, que recientemente actualizamos, que contempla, incorpora y refleja las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús Universal. Pero aquí en la región, en Latinoamérica, con las conferencias provinciales de América Latina, se conecta directamente con el Plan Apostólico Común II, que nosotros, en las redes educativas, en la región, tanto en Feligria, hemos impulsado un trabajo fuerte en redes, que se fortalece año tras año, y se impulsa cada vez más como una gestión, un modo de trabajar en redes Feligria, pero siempre en coordinación y articulación con las otras redes de la Compañía de Jesús, las redes educativas principalmente, la EduRed, que tenemos ahí, como nuestra planificación, nuestro plano operativo anual, para todas las conexiones y articulaciones, para fortalecernos juntos este trabajo en redes. Por otro lado, también articulamos, y por eso estamos acá reunidos, articularnos con otras iniciativas de la CEPAL, como la iniciativa con migrantes, con la iniciativa con otras redes como indígenas, como las Juventudes y Vocaciones, además, todas las redes que de alguna forma realizan el PAC, el PAC de manera que nos hace nuestro paraguas, las redes son la manera concreta de trabajarnos juntos y fortalecernos como cuerpo, la Compañía de Jesús en la región, siempre pensando de esta manera responder más y mejor en esos contextos que han cambiado, en esos contextos impactados por la pandemia, en esos contextos impactados por muchas otras crisis que son muchas formas de pandemia, de impactos en esos contextos que han dejado a nuestra gente más pobre, con una educación más pobre. Ahí luchamos para reafirmar el derecho a la educación de calidad. Por eso el DUEC es una de las banderas centrales de la CEPAL, del PAC, y nosotros estamos trabajando juntos para que eso se haga realidad, también trabajando para que eso se articule, se fortalezca con otros actores para la incidencia política, para que tengamos una educación de calidad como derecho, como derecho para todos y todas. En esta acción de la alegría, desde que el Papa Francisco lanzó el Pacto Mundial por la Educación, nosotros siempre estamos apoyando acciones comunes, atentos a espacios donde haya discusiones, preparaciones, acciones para que podamos sumar, nos sumamos siempre a esta iniciativa convocada por el Papa Francisco, y aquí en la región, cuando tenemos campañas y acciones, como ahora, como la campaña, la Semana de la Campaña Mundial por la Educación, y la campaña regional también, la latinoamericana, la CLADE, eso es parte de las acciones que están planificadas, planificadas en nuestra red de alegría, para que siempre podamos lanzarnos y lanzarnos con otros, y también sumar otras iniciativas que en su conjunto pretenden responder, de nuestra parte, como institución, como compañía de Jesús, como fe y alegría, a este Pacto Mundial por la Educación convocado por el Papa.